Si me buscas, tu a mi, me podrás encontrar, yo te espero ¿Qué tal banda? Bienvenidos una vez más a este canal, el canal de Fomi Art Studio Este canal en donde hacemos cosas de Fomi Espero que les haya sorprendido la canción que puse en el intro Porque es algo que yo ya quería hacer desde hace tiempo Es una candy candy, este es un regalo para mi hermana Mi hermana me ha apoyado mucho con este tipo de cosas Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es algo que se quede para Recuerdo como este video, como la imagen Yo soy fanático así como a ella le gustaba la caricatura A mi también me gustaba, yo soy fanático de todas las caricaturas No importa si son de niñas, si son de niños, si son de adultos A mi me gustan todas las caricaturas ¿Por qué? Porque soy fanático del dibujo Entonces por eso me gusta y porque hay un trabajo muy elaborado Detrás de todo este tipo de series que nosotros vimos cuando éramos chamacos Cuando éramos morros Y yo creo que si hubiera hecho este tipo de cosas cuando yo era un chamaco En ese tiempo, no, seguro me hago millonario Pero pues no tenía ni la capacidad, ni el talento en ese tiempo Ni los conocimientos y tampoco existían muchas cosas que hay ahorita Entonces pues estaba difícil, ¿no? Acompáñenme a ver como lo hicimos, como lo terminamos Y comenzamos Y para nuestra figura de Candy Candy necesitaremos Una manta Pegamento en aerosol Una pistola de silicón Fomi, carne, azul, cielo, amarillo, pastel, amarillo, canario, azul, rey y gris Pintura en aerosol Blanco, negro, amarillo, sol, amarillo, mango, verde, limón, rojo, fuego, café, claro, azul, cielo y azul, celeste Un cúter Un exacto Y barras de silicón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno mis queridísimos creativos, pues aquí ya terminamos. Espero que hayan visto todo paso a paso. Está un poquito más difícil porque cada vez vamos subiendo un poquito más el nivel. Pero bueno, no es algo imposible porque si yo lo hago, pues también cualquiera lo podría hacer. Aquí está ya en la imagen del cuadro, se los presento un poquito más de cerca. Para que lo vean. Creo que fue un buen trabajo y creo que es una buena imagen de esa caricatura tan legendaria. Maldito Terry se quedó con la lisiada de Susana, pero bueno, ni modo. Candy se quedó con sus millones, pobrecita. Bueno, si espero que les haya gustado el video, regalenme un like, suscríbanse al canal, compartan con la banda que les guste. A las chicas que les gustó esta caricatura, pues compartanles el video para que vean que hay alguien que todavía se acuerda de esta onda. Yo soy el pinche Raptor, adiós.